¡Hey! ¿Qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? Aquí estamos en un nuevo video para el canal y en esta ocasión gente vamos a trabajar con capas estampadas ya hace un tiempo trabajamos con reflejos y capas de imagen y también trabajamos con capas de ajuste en esta ocasión vamos a trabajar con capas estampadas y bueno pues trataré de explicar lo más detalladamente posible pues si hay alguien que no sabe a cómo utilizar este tipo de capas y explicaré a cómo utilizarlas, en qué caso utilizar capas estampadas y bueno vamos a poner aquí unos cuantos ejercicios para que ustedes vayan viendo más o menos las funciones de las capas estampadas en Luminar 4 tengo esta fotografía, esta toma que he hecho en la mañana como pueden ver en una hora muy temprana y bueno pues vamos a hacer unos cuantos ejercicios con esta fotografía y utilizando capas estampadas si nos vamos aquí a capas como pueden ver podemos añadir capas de imagen, capas de ajuste y capas estampadas le damos en crear una capa estampada y bueno que es una capa estampada, una capa estampada es es como un clon de la imagen original encima de esa imagen es decir que lo que modifiquemos en la capa estampada no afectará la imagen original ahí he creado una capa estampada y bueno pues aquí tengo la imagen original como pueden ver y aquí tengo la capa estampada entonces todo lo que yo aplique se aplicará en la capa estampada cuál es la ventaja de utilizar capas estampadas en vez de capas de ajuste bueno la principal ventaja es que con capas de ajuste no podemos reemplazar por ejemplo el cielo me explico si yo por ejemplo elimino esa capa estampada es simplemente para que me entiendan ustedes un ejemplo y creo una capa de ajuste como pueden ver ahí ahí estoy en la capa de ajuste entonces si vengo aquí a reemplazar el cielo como pueden ver no me deja ni el cielo aumentado ni reemplazar el cielo pero que pasa que si yo elimino esa capa de ajuste que he creado y creo una capa estampada ahí ya he creado la capa estampada una vez que cree esa capa estampada ahí si que puedo modificar el cielo en esa capa estampada o sea sin modificar la imagen original me explico por ejemplo voy a reemplazar el cielo en esta fotografía ya que como pueden ver no tengo ni una nube ni nada por el estilo si vengo aquí en selección de cielo y selecciono un cielo aleatorio cualquiera por ejemplo un cielo que tenga nubes un cielo azul que tenga nubes más o menos vamos a ver a ver como queda bien ahí no está tan aburrida la imagen el cielo de la imagen como pueden ver ya tenemos más nubes que pasa que ese cielo lo hemos aplicado en la capa estampada es decir que si yo me vengo ahora mismo a la capa estampada y quito esta opción como pueden ver aquí tenemos la imagen original porque como les dije la capa estampada es un clon de la imagen original y como nos damos cuenta de eso bueno si activamos la capa estampada como antes ahí ya la he activado como pueden ver y aparecerá el cielo que ya he puesto anteriormente si yo ahora mismo vengo a transformación de capas como pueden ver se van a dar cuenta de lo que les digo que una capa estampada es una especie de clon de lo que teníamos anteriormente como pueden ver me deja mover esto y cuando muevo esto como pueden ver ahí abajo tenemos la imagen original así que bueno eso simplemente es para que digamos que vean más o menos como funciona lo de la capa estampada entonces perfecto vamos a dejar esto así ya lo dejamos normal y bueno vamos a poner unos cuantos ejemplos más para que me entiendan bien vamos por ejemplo a corregir en esta capa estampada un poquito más el color un poquito más de color y mejorarlo del paisaje vamos a mejorar el follaje un poquito y tal ok ahí tenemos un poquito más de color entonces vamos por ejemplo a añadir un objeto en esa capa estampada como ya les he dicho en capas de ajuste no se pueden añadir objetos con lo cual es una desventaja utilizar capas de ajuste en vez de capas estampadas pero evidentemente si no me equivoco a la hora que utilizamos capas estampadas la imagen tendrá un peso mayor ya que al clonar la imagen original y tal pues la imagen irá como que ganando peso por así decirlo pero eso no importa porque bueno eso es ya lo de menos bien entonces aquí ya estamos estamos trabajando en la capa estampada como pueden ver ahí ahí tenemos capa estampada le podemos cambiar el nombre si por ejemplo yo voy a añadirle dos objetos a la imagen pues como saben por cada capa por así decirlo podemos añadir un objeto es decir que si yo vengo a la imagen original y por ejemplo añado pues lo que sea añado por ejemplo vamos a añadirle pues algo al cielo por ejemplo por ejemplo pájaros por ejemplo estos pájaros le voy a colocar por ejemplo simplemente para que vean vamos a ponerlos más pequeños ponemos por aquí de este lado bien ahí tenemos como pueden ver los pájaros simplemente es para ahí no se ven tan real pero bueno para que entiendan vamos a ponerlos un poco más pequeños bien pues ahí tenemos los pájaros que pasa le voy a colocar me voy a la capa estampada y como pueden ver ahí todavía tenemos el cielo que hemos reemplazado en esa capa anteriormente como pueden ver ahí la capa original me ha tapado los pájaros que ya he puesto anteriormente entonces podemos bajar la opacidad de la imagen como pueden ver y seguirá bajando todos esos ajustes que hemos puesto en esa capa estampada como pueden ver ahí ya han aparecido los pájaros y no hemos perdido las nubes sin embargo hemos perdido un poquito de opacidad obviamente en las nubes pero eso es para que aprendan a cómo hacer digamos que a cómo recuperar detalles cuando ustedes aplican algo en el cielo y bueno pues digamos que lo que aplican en la capa estampada les tapa lo que está en la capa original de la imagen por ejemplo si yo ahora mismo en la imagen original intentaría añadir pues otra cosa al cielo por ejemplo si quiero añadirles añadirle pues un avión a esta fotografía evidentemente no me va a dejar ¿por qué? porque solo puedo añadir un objeto digamos que por capa como pueden ver aquí no puedo hacer nada si un ejemplo intento añadir pues otra cosa pues me reemplazará los pájaros por otra cosa entonces para ello muy útil es venir aquí y crear una capa estampada y en esa capa estampada pues añadirles el segundo objeto que queramos puede ser un tercer objeto un cuarto etc por ejemplo si queremos poner más de un objeto utilizando la herramienta de cielo aumentado podemos utilizar varias capas estampadas e ir nombrando digamos que cada capa por el objeto por ejemplo si yo creé esta capa estampada para poner una luna pues le pongo aquí el nombre de luna a la capa estampada le cambio el nombre y pues vengo aquí vale tengo la capa seleccionada estoy trabajando en esa capa vengo en creativo y pues busco la luna por ejemplo una luna cualquiera ahí tengo la luna como pueden ver la doy en colocar y pues la coloco donde quiera por ejemplo por ejemplo puede ser aquí simplemente es para que vayan viendo no es que quede bien ahí así que bueno la doy en colocar y bueno pues ahí tenemos ya dos objetos pero tenemos dos objetos utilizando la herramienta cielo aumentado gracias a la capa estampada que creamos los pájaros están en la imagen original y digamos que la luna está en la capa estampada que hemos creado así que bueno eso ha sido ya todo por hoy espero que les haya gustado y que hayan comprendido más o menos a cómo utilizar las capas estampadas la verdad es que son muy útiles e incluso las podemos utilizar para corregir el color aunque si utilizamos una capa de ajuste por así decirlo quedaría muchísimo mejor aquí como pueden ver la imagen me queda un poquito borrosa pero esto se debe a que cuando yo me fui aquí a capa estampada y le di a transformación de capa pues moví un poquito la imagen y no quedó 100% con la original entonces si ustedes le dan a transformación de capa tienen que tener eso pendiente tienen que saber lo que van a hacer ya que no pueden mover una capa de la otra ya que tienen que estar exactamente una encima de la otra a eso me refiero como pueden ver ahí está la imagen original entonces si yo pongo esta imagen un poco mal no sé por ejemplo los marcos se lo pongo fuera o algo me va a quedar borrosa la imagen y se va a ver bastante mal así que tengan eso pendiente le doy a listo y pues bueno otra cosa también importante que se pueden hacer con las capas estampadas al igual que con capas de imagen y capas de ajuste es que podemos cambiar el tipo de mezcla a que me refiero que podemos ponerla por ejemplo en luz suave en luz dura etc esto es muy útil para reflejar y para hacer reflejos en algunos casos y ya lo expliqué en un video que tienen ahí arriba como les dije en la tarjetita del video por si es que no lo han visto así que bueno gente espero que les haya gustado como pueden ver ahí podemos cambiar todo lo de la luz en este caso normal lo dejaré en la normal ya que no me interesa y eso ya sería todo espero que les haya gustado y que hayan comprendido a como dominar este tipo de herramientas de capas estampadas que la verdad es que está muy bien ya hablamos de capas de ajuste ahora hablamos de capas estampadas y también hemos hablado de reflejos y capas de imagen pero bueno creo que haré otro video en el futuro explicando detalladamente a como utilizar capas de imagen ya que hay ocasiones muy útiles que se pueden utilizar capas de imagen cargando objetos o por ejemplo poniéndole gotas de lluvia a la imagen si es una imagen nublada le podemos poner gotas de lluvia y tal pero bueno eso sería ya utilizando capas de imagen y bueno pues en un futuro les explicaré a como hacer eso así que bueno espero que les haya gustado y bueno ahora sí que sí nos vemos en el próximo video hasta la próxima adiós chau